Son las tardes de la tarde aproximadamente y acá vemos cómo vienen las nubes, vienen las nubes tapando las montañas, no sé si alcanzan a apreciar, cómo se están moviendo las nubes, allá ya vienen tapando toda la montaña. Esta es la pieza de mi hija y lo que más me gusta es esta vista, me encanta esta vista, ahí cómo vienen las nubes, ya empezó a brisar, anoche estuve terrible para el cañón del Conveima, se salió el río y hubo mucha gente inundada aquí. Acá estamos un poquito lejos del río y ahí pueden ver. ¿Cómo vienen las nubes tapando las montañas? Ahí se están moviendo y se ve tan bonito. Parece que fueron tinieblas, muchas tinieblas. Gracias. 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 Parece que saliera uno, y son la nubes. Gracias. Gracias.